vinicius es un provocador venga va vamos a echarnos una risa chavales arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de madridismo al día tv vídeo en el cual vamos a hablar de todo lo que se está comentando vía redes sociales en distintos programas deportivos radio prensa etcétera respecto a vinicius júnior que está siendo un auténtico tsunami de opiniones respecto a sus celebraciones sus actitudes etc 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 bien yo casi que es que me he visto hasta obligado a tener que poner y hacer un vídeo en el canal porque pues creo que está habiendo muchísima injusticia respecto a la figura de vinicius júnior y como digo pues nos vamos a echar unas risas porque fundamentalmente yo creo que aquí lo que ocurre es que vinicius vinicius está callando muchas bocas está callando muchas bocas hay que hacer un poquito de reminiscencia y un poco de viaje al pasado y ver qué es lo que pasaba con vinicius no hace mucho tiempo donde la gente se reía de su falta de capacidad voladora de su falta de precisión en el juego de su incapacidad de ser un jugador diferencial y sin ser ese jugador que pueda tener un nivel real madrid perfecto estupendo y maravilloso eso era muy gracioso hacer memes de vinicius de hacer coñas sobre sus fallos de cara gol todo eso estaba fenomenal era estupendo y maravilloso estaba dentro del proceso de la estructura normal social aquí en españa al menos de lo que yo veía es muy normal reírte de un chaval que acaba de llegar a españa pero en el momento en el cual ha empezado a explotar todo su fútbol ha ido demostrando a demostrando toda su calidad y ha empezado a marcar goles como churros pues entonces aquí ya se ha descolocado la opinión pública y sobre todo evidentemente el mostrario de anti madridistas que hay en los medios de comunicación así como la mayoría de parroquia parroquia anti madridista que pues por desgracia tenemos y tenemos bastante aquí lo que ocurre es que aparte de que vinicius como os digo ha callado muchas bocas y ha metido muchos zascas lo que ha ocurrido también tiene que ver con qué no tiene derecho vinicius a celebrar los goles bailando bailar es un insulto ahora mismo bailar es algo que esté en el código penal como algo ilegal no sé que a lo mejor yo estoy un poco perdido puede ser puede ser que sea así realmente esté en el código penal no se pueden celebrar los goles bailando ni en tu campo ni en el campo ajeno ni en ningún tipo de circunstancia que a lo mejor es eso insisto y ando un poco perdido hablando en serio el futbolista es muy normal que celebre los goles bailando es más si encima es brasileño es muy natural que baile cuando marca un gol porque es una manera que tienen de expresarse a lo mejor bailar puede ser menos provocativo que por ejemplo coger ante el máximo rival y enseñar tu camiseta así digo por poner una comparativa pues yo creo que en ninguno de los dos casos yo creo que en el show futbolístico existe la celebración del jugador y hombre evidentemente si se hace es un corte de mangas o una butifarra así tal pues oye eso ya sería otra cosa pero estamos hablando de expresiones que lo que hacen es reivindicar al propio futbolista pero sin menospreciar porque bailar es alegría no es menospreciar por bailar el hecho de bailar no estás menospreciando al de enfrente insisto lo hagas en tu campo o ajeno no estás menospreciando por ello eso en cuanto a bailar que es una acción preciosa en la vida y que la gente que baila no hace otra cosa que disfrutar porque le gusta bailar y a vinicius le gusta bailar igual que a neymar igual que a ronaldinho nazario y a un montonazo de brasileños que han celebrado bailando sus goles sino tirar de meroteca buscar un poquito en google y buscar brasileños celebran un gol bailando brasileño celebra un gol mientras baila de tal o sea buscarlo brasileños en el mundo en la historia del fútbol es normal en el brasileño es normal en su adn bailar lo tienen constituido aunque si lo hace un español da exactamente lo mismo lo que pasa es que casualmente a nivel social brasil es un país donde la gente baila que le vamos a hacer la gente en brasil baila bien y en este vídeo quiero además demostrar que puedo tener un punto de crítica respecto a algunas actitudes de vinicius por otra parte por supuesto vinicius puede regatear como le dé la gana el brasileño de por sí es un gambeteador hace filigranas cintas es normal dentro del fútbol también las hace el que tiene el talento y la calidad para hacerlo el que no tiene esa calidad para hacerlo obviamente no hace las filigranas vale otra cosa es que sean necesarias y necesarias pero no es una provocación en tal caso están mal hechas o bien hechas según en la situación en la que se esté jugando me explico hacer ciertos regates en el medio del campo pues es un tanto a lo mejor absurdo porque no generan nada práctico pero por otra parte en otras zonas y eso ya va dentro de una lectura futbolística pero ese tipo de regates está dentro del show futbolístico también o sea en cualquier deporte en el baloncesto ciertas jugadas que uno ve también se ve que las hace un jugador con talento un deportista especial diferente y no es infravalorar al defensor o al que le marca no es así pero que queremos entonces un deporte plano aburrido sin salsa sin juego o sea vamos a ver yo no veo a vinicius que sea un jugador extra deportivo que sea violento yo prefiero a jugadores como vinicius que no a jugadores que van con el tackling intentando romper piernas defensores que quieren reventar meniscos eso sí que es violencia eso sí que es provocación eso sí que debería estar totalmente fuera del fútbol y aún así está dentro del deporte profesional porque al final está ahí la adrenalina y eso es normal el deportista aunque por otra parte también hay acciones que se ve la mala baba o la mala leche en tal caso desde luego es mucho más criticable ese tipo de acciones que los regates bicicletas gambeteo de jugadores perfil vinicius júnior que por cierto no es el único que hace ese tipo de ese tipo de regates y a lo que voy en modo crítica crítica real es que vinicius se tiene que moderar a la hora de ciertas acciones verbales con el rival es decir vinicius se tiene que centrar en jugar en intentar hacer su mejor fútbol posible en esas provocaciones que le hacen donde él habla el otro responde o el otro habla y vinicius responde en eso sí que se tiene que matizar y se tiene que mitigar y tiene que rebajar esa en línea de comunicación como digo con el rival lo cual también por otra parte es normal porque en baloncesto que es otro deporte que he mamado de toda la vida es algo normal ese ese pique el pique entre el deportista eso es fútbol eso también es fútbol hombre sí 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 empieza a usar la violencia física pues eso ya no es fútbol eso no es deporte o no debería ser deporte pero el pique mira lo que te he hecho cuando tenía tres regates te voy a tirar otros cinco más por poner un ejemplo y seguro que en algún momento hay algo de insulto cualquiera que haya jugado al fútbol a cualquier nivel sabe que eso existe aunque hayas jugado en el patio de tu colegio es normal aunque por supuesto entiendo que vinicius debería centrarse más en ciertos momentos donde yo veo que se descentra para que los haters de vinicius o los anti madridistas que vengan en el al canal también vean en mí una crítica hacia vinicius y algunas actitudes que creo que como chaval debe corregir que debe matizar que debe progresar en ellas porque meterse en ciertos contextos en ciertas líneas de provocación creo que no le beneficia a nivel futbolístico pero los bailes los regates en lo que es el talento el talento innato del chaval eso no se debe cambiar eso está dentro de la calidad futbolista y de la personalidad del adn del jugador me da igual que sea neymar que sea vinicius que searon al diño lo que yo tampoco creo en lo que creo y no quiero no creo ni quiero es en los tribuneros en los teatreros en la gente que finge tampoco quiero eso y no quiero que vinicius tampoco haga eso y se ha tenido alguna acción que lo ha hecho lo critico desde este vídeo y desde el canal no me gusta ese vinicius pero llamarle provocador por eso por bailar por regatear por irse a una esquina hacer unos bailes para celebrar su gol qué pasa que el que se señala o el que hace así y tal ese lo hace de puta madre y el que baila lo hace fatal o sea quién es el que pone el coto quién es el que pone el límite quién es el que dice que eso está bien malo regular o sea qué cojones dónde dónde está la libertad de la persona para poder celebrar un gol el espectáculo dónde está el dejar que el espectáculo brille eso es parte del espectáculo de un deporte a nivel de masas es normal bailar que bailar no es asesinar no es reírte de la gente que es bailar coño que en este país nos la cogemos con papel de fumar en este y en otros y según qué personas y tenemos la piel muy fina muy fina y según de qué equipo seamos pues entonces este provoca y este no pues no mira ni messi provocaba ni vinicius provocaba en las celebraciones ni uno poniéndose la camiseta así ni el otro bailando una samba o ronaldiño 8 jugador respetado por todo el mundo bailaba ronaldiño si roberto carlos jugador respetado roberto carlos bailaba sí también ronaldo nazario jugador respetado por todos un tío un ejemplo como deportista para mucha gente pues mira chico ronaldo nazario bailaba cristiano ronaldo ha bailado con james rodríguez también lo he visto yo y también eran provocadores no en fin a mí me parece absolutamente lamentable podríamos seguir aquí con el vídeo poniendo 200 ejemplos de jugadores que bailan aquí lo que pasa es que se la tienen que envainar con vinicius que no les cabe ya más caca por dentro de vinicius ese es el problema que vinicius está callando muchas bocas que nadie esperaba este nivel de vinicius ni siquiera muchos madridistas lo esperábamos pero los anti madridistas están como están están que trinan que trinan y celebre o haga lo que haga vinicius va a ser punto de crítica porque está en el ojo del huracán porque es un jugador absolutamente diferencial y que está marcando esas diferencias en el terreno del juego están intentando infravalorar y hacer de menos su labor futbolística eso es lo que está pasando con vinicius esa la realidad la realidad y por supuesto lo que he dicho lo vuelvo a decir para aquellos que vengan aquí haters anti madridistas os lo digo vinicius tiene que desvincularse en ciertos momentos de las provocaciones que hace él o le hacen a él tiene que reducir para mí porque a veces se puede descentrar y veo que se puede descentrar pero hombre por regatear por gambetear por hacer bicicletas también que son provocador o por bailar por por ahí no pasos chavales por ahí no paso lo siento mucho entonces pues con todas las horas que he visto de tertulias de editoriales de artículos y tal pues casi que me he visto todo lo dicho obligado a hacer un vídeo respecto a esta cuestión que no debería ser así y deberíamos darle un carácter mucho más natural al atacante al delantero al que pone la salsa al fútbol deberíamos ser mucho más permisivos o sea evidentemente no se deben insultar ni hacer cortes de manga ni insultar a la afición ni ponerte a reírte de la afición eso no pero bailar no es reírte de la afición coño joder ya que me pongo así un poco entiendo entiendo porque es que además por por suerte conozco cómo funciona brasil también y es un país en el cual el baile es una manera de expresión y hay que entender también los círculos y los contextos de cada jugador el país y todo y todo que en esta liga hemos tenido muchísimos brasileños chavales y que han celebrado bailando y portugueses y colombianos el ratata tatata y james que pasa provocaba no provocaba claro lo que pasa es que vinicius sobre todo lo que está provocando es pues eso risa por parte del madridismo porque se la está sacando y mucho cabreo y mucho enfado y mucha rabia por parte del anti madridismo eso es lo que pasa realmente con vinicius que es lo que provoca si provoca cosas si la provoca pero lo que está provocando es rabia rabia en el anti madridismo y